¿Por qué se murió, Juan? Eran unas balas muy grandes, como de este tamaño. A mi compadre le dieron en el brazo. Nosotros como usted también queremos justicia. Que paguen por lo que hicieron. ¿Cómo quieren hacer justicia? ¿Aventando cuatones? Personalmente, señora, yo lo dudo mucho. Imagínese, si Mila Sedena le da esas armas al gobierno, el gobierno menos a los policías. ¿Cuántos hijos tiene usted?